Julio, muy buenas noches, a esta hora continúan los mexicanos en Bogotá, la capital del país, el centro que ha sido el epicentro de estas marchas violentas. Colombia completa más de 12 horas de protestas, lo que empezó en el paro nacional en rechazo al desempleo, también a la reforma tributaria y también a la muerte de líderes terminó así en toda una batalla campal. En ciudades como Cali ya las autoridades han reportado la muerte de al menos una persona. Por lo pronto en el centro de Bogotá esta es la situación, manifestantes continúan enfrentándose contra la fuerza pública. Zula Yucros, Noticias Telemundo.